El sábado llamaron a la Secretaría de Ambiente justamente porque se encontró un cóndor andino sin poder volar. O sea, la verdad es que encontrar un cóndor andino sin poder volar es llamativo, por lo tanto se dio aviso al personal de la Gendarmería, junto con el personal en la Secretaría de Ambiente de la estación de fauna, hizo el traslado del animal a la estación de fauna donde nosotros le brindamos los primeros auxilios. Actualmente estamos en la Universidad Católica de Salta para poder hacerle todo el chequeo sanitario completo que permita determinar cuál fue la causa de que ese animal no pueda volar. Lo que nosotros hacemos ahora es sedar al animal para poder hacer placas en búsqueda de la detección de flomo, que es una de las principales causas que pueden intoxicar a estos animales y también se hace un chequeo sanitario, un hemograma completo para poder determinar valores hematológicos que nos permitan llegar a un posible diagnóstico. El animal fue encontrado en el con, sin poder volar, fue capturado por personal de la zona y fue trasladado a una finca donde se lo mantuvo en cautiverio para evitar que sea atacado por perro. El animal es un cómnor andino macho juvenil de aproximadamente un año de edad. Bueno, la Universidad Católica, digamos, el hospital, la escuela funciona justamente con fines de educación, digamos, tiene esa finalidad, fines académicos. Así que los alumnos van a poder observar la toma de muestras para poder hacer todos los análisis y llegar a un posible año.